Señor Peña Nieto, a quien quiere engañar, con tanta disculpa no me va a ayudar. Señor Peña Nieto, a quien quiere engañar, con tanta disculpa no me va a ayudar. Me gusta la leche, me gusta el pescado, pero como roban esos diputados. Señor Presidente, a quien quiera espantar, con sus saqueadores que mando a robar. Señor Presidente, a quien quiera engañar, con los saqueadores que mando a robar. Me gusta la leche, me gusta el pescado, pero como chupan esos diputados. Me gusta la leche, me gusta el pescado, pero como roban esos diputados. Señor Presidente, que mala facción, ayudar al gringo al canico del tron. Señor Presidente, que mala facción, traer del gabacho al canico del tron. Me gusta la leche, me gusta el pescado, pero como chupan esos diputados. Me gusta la leche, me gusta el pescado, pero como roban esos diputados. Señor Presidente, que mala facción, traer del barrio al canico del tron. Señor Presidente, que mala facción, ayudan los diputados. Señor Presidente, que mala facción, ayudar al canico del tron. Señor Presidente, que mala facción, ayudan los diputados. Me gusta la leche, me gusta el pescado, pero como chupan esos diputados. Señor Presidente, que mala facción, ayudan los diputados. Con esta me voy a Dios, mis señores, que los del gobierno son los saqueadores. Con esta me voy a Dios, mis señores, que los del gobierno son los saqueadores. Me gusta la leche, me gusta el pescado, pero como chupan esos diputados. Me gusta la leche, me gusta el pescado, pero como roban esos del senado. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!